El constante incremento en el precio de la gasolina es ya insostenible para la población. Un tanque lleno por semana cuesta más de 600 pesos si es que el auto es compacto. Esta situación obliga a la ciudadanía a trabajar más para poder costear los aumentos del precio en gasolinas y más de algún otro servicio o producto. Así lo narran automovilistas que cargan el combustible en una de las nuevas gasolineras que no portan la marca de Pemex. Simplemente ser más perseverante para ver qué es lo que podemos hacer. Al final de cuentas tenemos que comer y tenemos que salir adelante. Entonces si trabajo 10 horas trabajaré 12, si trabajo 12 trabajaré 14, pero hay que llevar algo el sustento al hogar. Está muy mal que le están subiendo más cada vez. O sea, ahora hoy escuché que estaba hasta 18.70, aquí está 18.09, en muy poquito tiempo de diciembre para acá ha subido mucho y está mal. Oiga, ¿cuánto carga usted de gasolina? Tanque lleno para que me rinda. ¿Cuánto le dura? Una semana, una semana, cada semana tengo que echarle. ¿Cuánto gasta llenando el tanque? Más o menos como 650 con este. No, pues mal, está de la fregada ahorita. ¿Como cuánto echas y cuánto te dura? He hecho 30 litros, que son como 540 pesos ahorita ya, me dura una semana nada más. Ya a veces creo uno que no va a ajustar ni siquiera para poner 10 litros, muy cara ya, demasiada cara. Y se tiene uno que estar trasladando y desgraciadamente cuando hay que ir a alguna cita médica o algo tenemos que usarlo, pero ya ni, ni, no hay espacio ya en la bolsillo para poder pagar tanto. Esta gasolinera, ubicada en la calzada Independencia Norte, luce saturada de clientes debido a que decir de los mismos conductores, la gasolina rinde hasta un kilómetro más por litro que en otras como las de Pemex. El rendimiento se adjudica a que de las bombas, el combustible sale ya con un aditivo que hace el gasto más eficiente. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.